Y lo ha querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo cuentas tú Con la esperanza que yo puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor de igual a libre Y si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Me arrepiento No será fácil levantarme Pero no seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste ir añar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Y algo más Para no andar con tanta historia Pensa tu vieja manovia Y después si querés hablar ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! 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 Liberándome de miedos y de deudas del ayer Para intentar de nuevo volver a querer Me entregué y no me arrepiento Mira, cambió desde ese momento Y me pasó el día cantando Sin pensar hasta cuándo Me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No, no vuelvo a hacer Yo te vivo enamorada de tus ojos y tu boca Ay, tu cuerpo bonito Eres para mi el candor Eres para mi la goza Te quiero estar infinito Loquita por ti, loca, loca Ay, loquita por ti, por ti, por ti Loquita por ti, loca, loca Loquita por ti Y la salva que nos vamos Mentira, mentirosa, mentirosa Ella es bonita Pero mentirosa Daña a los hombres Siempre con mentiras ¡Hasta la salva! ¡Hasta la salva!